Estamos muy contentos de participar de esta actividad, muy contentos también de que de los más recónditos lugares hayan maestros que aman su profesión, que aman a sus alumnos, porque sólo el amor puede explicar esto. Me parece correcta y felicito la política que César ha querido imprimir acá. Decía el otro día, hay que pasar de la política de la sanción, de la persecución, a la política del reconocimiento, del incentivo. Yo creo que estamos sembrando poco a poco una nueva política institucional, una nueva manera de entender las cosas. La Dirección Regional de Educación, a partir del mes de mayo, cuando elaboramos el Plan Cuadrienal de Educación, que es el documento que guía el accionar en estos días, en estos años, dentro de uno de sus componentes, y un componente básico, elemental, para mejorar las condiciones de aprendizaje, justamente era el fortalecimiento del área de la investigación educativa. Por eso es que, ese mismo año, iniciamos a partir del mes de julio, el fortalecimiento de nuestra Dirección de Gestión Pedagógica, para poder consolidar esta área de investigación y también extenderlo a cada una de nuestras mujeres. El Plan Cuadrenal, justamente, establece el área de investigación, porque existe en toda la región, yo creo que los tres puestos que hoy se premian, representan a las miles de instituciones educativas que tenemos en toda la región, y en donde estoy seguro, hay maestros y maestras que le ponen alma, vida y corazón, como se dice a lo que hace. Entonces, ¿por qué no hacemos un club de periodismo, un club de amigos, no? Así empezó la idea, donde nuestros muchachos inquietos, había muchos inquietos, querían informar el potencial turístico, por ejemplo, en el Instituto Callejú. Pero, informar era uno de los aspectos. Ahora, ¿y cómo le va a ayudar al alumno el poder transmitir esas ideas, no en los reportajes, en las noticias, que el jurado calificador lo debe haber visto en cada una de las notas que hemos enviado? Muy bien, tenemos una oportunidad en comunicación, tres capacidades que las hemos mejorado, gracias a este proyecto. Expresión y comprensión oral, comprensión lectora y producción de textos, fíjense. Adicionalmente, teníamos otro valor agregado, necesitábamos líderes. Y es que a partir de ahí, se sistematizó también experiencia con talleres de capacitación, no solo en periodismo, en comprensión lectora, en producción de textos, ¿no? Sino también en liderazgo. A la profesora Nelcy Aide Ciesa Quiroz, a la profesora María Dianira Hidrogueredia, y al profesor Joel Dante Vargas Apaestegui, por el proyecto Organización y Funcionamiento del Club de Periodismo Escolar en la Institución Educativa Divino Maestro del Centro Poblado de Coabal, Callayuj, con 63 puntos, ocupando el segundo lugar. Felicitaciones, profesores. Fuerte esfuerzo, profesora, y viva, y viva, y viva. La fuerte recuerdo.